La Cabeza de Izquierda La Cabeza de Izquierda La Cabeza de Izquierda Que los otros se vayan a hacerlo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que te va, eh! ¡Vámonos arriba, señores! Seguimos avanzando a la izquierda, señores. Otro pasito más a la izquierda. Unimos avanzando. No nos paramos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Otro poquito más, señores. Otro poquito más. Ahí está, qué bien lo sé. Vamos avanzando a la izquierda. Vamos avanzando a la derecha. Vamos avanzando. Vamos avanzando a la derecha. Vamos avanzando a la izquierda. ¡Vámonos arriba! ¡Vamos avanzando a la izquierda! ¡A la cabeza a la izquierda! ¡Vamos! ¡Vámonos arriba! Seguimos tirándole para la izquierda. Seguimos a la izquierda. Vamos, otro poquito más de la izquierda. Otro poquito más. Aprovechamos el cabrón de la derecha. Vamos a aprovecharlo. Ahí estamos. Un poquito más. Vamos despacio, ustedes. Vamos a escuchar. Vamos despacio. Otro poquito más de la izquierda. Otro poquito más. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos despacio. Vamos despacio. Vamos despacio. Hola, señores. Que nos pongan. Nos hacemos muy bien. Hoy estamos conmigo. Ponernos con esto. Demostramos todo esto muy bien, ¿no, hombre? Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos de la izquierda! ¡Vámonos de la izquierda! ¡Vámonos de la izquierda!